Música Hermano, hermana, que quiere atraer muchas bendiciones para tu vida, hoy te invito para que nos concienticemos que las promesas son para nosotros y se cumplen en nuestra vida. Si las creemos, si las repetimos, si proclamamos esa palabra muchas veces, llega el momento en que toma vida y se hace una realidad. Por eso en el comentario de hoy, yo quiero que coloquemos el versículo precisamente para que aprendamos a proclamarlo. Dice, y gloria sea dado a Dios que tiene poder para darnos mucho más de lo que nosotros pedimos y pensamos, gracias al poder de Dios que actúa en nosotros. Tratemos de colocarla primeramente en el comentario. Si es muy largo este versículo, coloquen esta partecita nomás. Gloria sea dado a Dios que tiene poder para darnos mucho más de lo que pedimos. Y de tanto repetirle y repetirle, vamos a obtener la respuesta, porque le estamos dando la gloria a Dios que lo que le pedimos no solamente nos da solo eso, sino mucho más. Las bendiciones se atraen cada vez que nosotros repetimos esta promesa. Las palabras que llevamos a nuestra mente y las que llevamos a nuestra boca nos atan, nos atan o nos liberan. La mayoría de personas están derrotadas por pronunciar solo palabras contrarias al éxito. Solo hablan de cosas desalentadoras. Si siempre hablas del problema, ese estado de pesimismo, lo único que hace es detener la bendición. Dice la palabra de Dios. Yo le he dicho a mi pueblo que puede tener lo que dice, pero mi pueblo dice lo que tiene. Escucha nuevamente lo que nos dice nuestro Padre Dios. Dios, yo le he dicho a mi pueblo que puede tener lo que dice, pero mi pueblo dice lo que tiene. Por eso, si tienes un problema, no lo repitas tanto. Por el contrario, di lo que anhelas tener, pues la palabra te ata o te libera. Como dice Proverbios 6.2 Tú solo te pones la trampa. Quedas atrapado en tus propias palabras. Lo que dices, entonces recibes. Como lo dice el versículo de Marcos 11.23 ¿Qué estás diciendo, hermano? ¿Que la situación está difícil? Repitiendo el problema, lo único que haces es impedir la bendición que Dios tiene para liberarte. Por eso, yo te invito, hermano, que no te ates al problema que tienes. Por el contrario, desata bendiciones, repitiendo la palabra de poder, como son las promesas de Dios. Estas promesas atraen las bendiciones cuando tú las repites con tus propias palabras. Cuando repites palabras de ánimo, palabras verdaderamente de fe, atraes la bendición para tu vida. Te invito, entonces, para que repitas estos versículos. Primero, la oración que Jesús hizo antes de la resurrección de Lázaro. En San Juan 11.41 Él se dirigió así Gracias, Padre, porque me has escuchado. Gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas. Repite muchas veces este versículo Gracias, Padre, porque me has escuchado. Gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas. Sabemos que cuando repetimos el versículo, la palabra se hace vida en nosotros, en cada uno de nosotros y en nuestro entorno. Las promesas son para disfrutarlas, para que las vivamos y se hagan realidad en nuestras vidas. Los invito a repetir ahora muchas veces este versículo que encontramos en Efesios 3.20 Gloria sea dada a Dios, que tiene poder para darnos mucho más de lo que pedimos. Esta es palabra de poder, porque el que pide, recibe, y todo lo que pedimos se nos dará. Ahora, en oración creyendo, los invito a decir, Señor, sé que ya tengo lo que he pedido. Porque tu palabra dice, gloria sea dada a Dios, que tiene el poder para darnos mucho más de lo que pedimos. Por eso, yo creo, Señor, que ya tengo la respuesta, porque tú, Señor, como lo dices en tu palabra, tú nos escuchas. Por eso, proclamo las veces necesarias esta promesa, gloria sea dada a Dios, que tiene poder para darnos mucho más de lo que nosotros pedimos y pensamos. Demos gracias a Dios, por su poder que actúa en nosotros. Por eso, de ahora en adelante, no tengo por qué angustiarme ni desanimarme, porque siempre me escucha. No tenemos por qué angustiarnos, no tenemos por qué desanimarnos, porque siempre sentimos que Dios nos escucha. Me apropio de la palabra que dice, espera con paciencia que Dios te concederá tus deseos más secretos. Salmo 37, 4 Volvamos ahora a repetir el versículo de Efesios 3, 20 Gloria sea dada a Dios, que tiene el poder de darnos mucho más de lo que nosotros pedimos. No permitiré, Señor, que la duda y el desánimo, me haga perder las bendiciones que anhelo, porque cuantas veces sea necesario, creeré en tu palabra, que dice, Gloria sea dada a Dios, que tiene el poder de darnos mucho más de lo que nosotros pedimos. Jesús, cuando oró, nos enseñó que el Padre Celestial nos escucha siempre. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Padre, yo sé que siempre me escuchas, por eso te pido que en ningún momento mi mente se llene de pensamientos de duda, porque creo en tus promesas, en donde a través de tu palabra, sé que se cumplirá cada una de ellas, porque sé que todo es posible para el que cree. Por eso, quiero una vez más proclamar esta palabra que dice, Gloria sea dada a Dios, que tiene el poder de darnos mucho más de lo que nosotros pedimos. Sé que a través de tus promesas, siempre la bendición me persigue. Tú atraes toda clase de bendiciones, porque cada vez que proclamo tu palabra, Señor, toma vida y todos los problemas serán derribados y serán reemplazados por muchas bendiciones que tú tienes para mí, todas las que me pertenecen, las que tú quieres darme. Por eso, solamente quiero decir, Gloria sea dada a Dios, que tiene poder para darnos mucho más de lo que nosotros pedimos. Señor, gracias, porque tú me permites conseguir la paz en mi corazón, sabiendo que tú me escuchas, y por eso me uno a la oración de Jesús, esa que dice, gracias Padre, porque tú me has escuchado. Gracias Padre, porque sé que tú siempre me escuchas. Es importante repetir estos versículos hasta que consigas la bendición, el milagro que estás esperando. Sé que las promesas se cumplen cada vez que repetimos estos versículos, y cuando los repetimos, estamos atrayendo la bendición a nuestras vidas. Por eso, repitamos nuevamente con convicción, Gloria sea dada a Dios, que tiene el poder de darnos mucho más de lo que nosotros pedimos. Gloria sea dada a Dios, que tiene el poder de darnos mucho más de lo que nosotros pedimos. Gloria sea dada a Dios, que tiene el poder de darnos mucho más de lo que nosotros pedimos. Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan de cada día Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Me propuse ser fiel Señor Ser testigo tuyo hasta el fin Y lo único que conseguí Fue negarte y olvidar lo que has hecho por mí Y ahora que estoy aquí Y ahora que estoy aquí Tu dulce mirada me sonroja no sé qué decir Lo sabes muy bien, traicioné tu amor Tú sabes Señor que te amo Perdóname 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 Yo te invito para que compartan esta palabra con muchos otros amigos, familiares Que estén pasando muchas necesidades Estén en tribulación La situación no sea muy favorable para ellos Esta palabra los lleva Para que atraigan grandes bendiciones sobre su vida Porque se cumple la promesa de Dios En las distintas necesidades En las distintas necesidades que están viviendo a través de la oración Es que si nosotros hablamos solo palabras negativas Pues ahí vamos a quedar siempre en el problema ¿Por qué? Porque estamos atándonos cada día más A la misma situación Pero cuando proclamamos palabra de fe Palabra de poder Que nos lleva a esperar las bendiciones más grandes Hermanos El cielo se abre de par en par Y cae sobre nosotros Esa lluvia de bendiciones Si tienes alguna petición especial Puedes escribirnos al Whatsapp Más 57 321-972-1833 O al correo Fucomin Arroba Gmail Punto com F U C O M I N Arroba Gmail Punto com Aquí Estamos en Bogotá, Colombia Y dispuestos siempre a estar orando Ojalá Tengamos como esa motivación De saber que sí Esta palabra está ayudando mucho Estos videos que Subimos De la Fundación Casa Oración Mar Inmaculada Para el Pueblo de Dios Que se sane y se libere A través de los comentarios Es un estímulo Que nos envíen cualquier Recomendación que le hagamos En el comentario Para seguir Entusiasmados Ayudando a todas las personas Que están Pasando muchas dificultades Que el Señor les bendiga Les habla Consuelo De Bogotá, Colombia Mi mejor oración Y sacrificio Es darte mi corazón Mi mejor oración Y sacrificio Es darte mi corazón Quebrantado y humillado Mi mejor oración Mi mejor sacrificio Es darte mi corazón Mi mejor sacrificio Es darte mi corazón Mi mejor sacrificio Es darte mi corazón Lo que es 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 lo que Gracias.